En compañía de los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y junto a la Coordinadora de la Mesa de Diálogo Territorial de la Región Brunca, Victoria Hernández, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, constató los avances del camino que pasará del Aste Asfalto y que además contará con sistemas de drenaje. Este proyecto que se realiza a través de la División de Obras Públicas es de suma importancia ya que esta vía es clave para fomentar el turismo en la zona, pues permite conectar Aguas Claras con Colonia, Gutiérrez Brown y Santa Elena en el Cantón de Cotobrús, con ahorro de una hora en los tiempos de desplazamiento. En esos trabajos invierten 2.988 millones de colones provenientes del presupuesto del MOP. Fue adjudicado a la empresa Also Frutales S.A., que cuenta desde noviembre anterior con 164 días naturales para completar los trabajos. Estamos en Cotobrús, estamos en Gutiérrez Brown, este distrito, y en la ruta 612. Esta ruta, hasta hace poco, una ruta en lastre, que es una ruta clave porque lo es para muchos productores de café y otros productos de la zona, pero además porque conecta con el Parque La Amistad de un potencial turístico increíble para el país y para la región. Me acompaña la ministra encargada de la región, doña Victoria, el diputado Wagner, también de la provincia y de la zona, el señor alcalde, y muchos miembros de la comunidad, el señor ingeniero también de la obra. Una obra por la cual se ha esperado, nos contaban cerca de 30 años para que sea una realidad. En el año 2018, visitamos el lugar y junto con el ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez, con los señores diputados y la comunidad, decidimos priorizar esto dentro del programa de transformación de rutas de lastre a asfalto. Y hoy, dichosamente, vemos ya el avance de esta obra, esta ruta, que se inició en noviembre y que se espera para el mes de abril, complete los 13 kilómetros que tendrán. Esta obra forma parte de una serie de intervenciones del MOV realizadas en diferentes zonas del país, con las que se busca mejorar las condiciones de transitabilidad, por rutas que son claves para el comercio y turismo en las comunidades. La necesidad de contar con mejores vías de acceso ha sido uno de los temas planteados a lo largo de las sesiones de la Mesa de Diálogo Territorial de la Región Brunca, en los que se ha trabajado con diferentes sectores para la construcción conjunta de propuestas de crecimiento económico y empleo que permitan la reactivación de las zonas.